Muy buenas a todas y a todas, soy MrKaitos Antonio Sánchez Migallón en un nuevo vídeo quincenal de Dragon Ball para Hobby Consolas. Ya sabéis que los viernes cada 15 días, a eso de las 7 de la tarde, lanzamos un vídeo temático de la broma famosa de Kira Toriyama aquí en Hobby Consolas. Y hoy, fíjate, nos vamos a centrar en esto que tengo aquí en mis manos, la nueva revista V-Jump que se acaba de lanzar al mercado japonés. Nos ha llegado hace escasamente 48 horas y bueno, pues fijaos qué pedazo de portada con son One Bestia. La primera vez que One Bestia protagoniza una portada de revista y bueno, esto es un número la verdad que bastante mítico y vamos a analizarlo al detalle con todos vosotros. ¿Qué sorpresas nos aguardarán en su interior? ¡No te vayas! ¡Empezamos! Bueno, pues aquí tenemos la nueva V-Jump que se acaba de lanzar al mercado japonés. Esta es una revista nipona, como muchos de vosotros sabéis. Y en ella se viene publicando desde 2015 el manga original de Dragon Ball Super de Kira Toriyama y de Toyotaro. Cada mes, un nuevo capítulo en esta revista mensual. ¿Qué ocurre? Que desde verano, pues estamos sin manga mensual. Llevamos como unos 3 meses sin manga. Pero no os preocupéis, porque muy pronto vuelve Dragon Ball Super en formato manga y en esta revista se anuncia ese regreso. Por eso este número también es tan importante, ¿vale? Porque además también echamos un vistazo a lo que sería la nueva generación de Dragon Ball. Lo vamos a ver todo aquí. Y bueno, sin ir más lejos, pues la portada que tenemos. Una portada protagonizada por Son One Bestia con esta nueva transformación llena de rabia que vimos en Dragon Ball Super Super Hero. ¿Vale? La nueva película de Kira Toriyama y otra animation. Bueno, espectacular, como podéis apreciar en el arte, ¿vale? Tenemos por aquí una mosca rondando, como siempre. A ver si no nos interrumpe demasiado en el vídeo. Pero bueno, fijaos que chulo está, ¿eh? Es en CGI. Esto no es 2D. Como podéis apreciar, es en 3D, en CGI. Y bueno, la verdad que, como habéis visto en la película, le sienta bastante bien también a Dragon Ball, ¿vale? Veremos si cuando regrese el anime tenemos CGI o optan por la animación tradicional en 2D. Ya veremos, ¿vale? Y bueno, pues esta es la portada, insisto. Tenemos aquí también estas tres cartitas de Super Dragon Ball Heroes. ¿Vale? Con este Broly Super Saiyan 4, Limit Breaker. Impresionante, la verdad. Este vejeo también por ahí. Aquí también se hace un poquito de promoción de The Limit Break Book, ¿vale? Un libro también de Super Dragon Ball Heroes. Y bueno, vamos a empezar a abrir la revista para ver... Ah, mira, lo que tenemos aquí. Un poquito de promoción también de Dragon Ball The Breakers. Que es el nuevo juego también que han lanzado de Dragon Ball y que tenéis nuestro análisis en Hobby Consolas, ¿vale? Tanto en la revista del mes pasado como en la página web, ¿vale? Y también que hemos hecho vídeos y directos sobre este juego. Tenemos en el lomo a Songwan Bestia. Y bueno, vamos allá. Vamos a abrirla. Esta revista, por cierto, fijaos que cuesta muy poquito en Japón, ¿vale? Unos 620 yenes, que es nada, ¿vale? Y nosotros la podemos comprar desde aquí, desde España, por ejemplo. Gracias a Amazon Japón. Eso sí, entre gastos de envío y portes y demás, te sale por unos 15 euros. ¿Vale? Entre 15 y 20 euros te puede salir la revistilla, ¿vale? Pero bueno, vais a comprobar que merece mucho la pena, sobre todo, hacerse con esto. Si eres fan de Dragon Ball, pues merece la pena hacerse con este tipo de portadas tan tan chulas, ¿no? Aquí tenemos un poquito de promoción de Nintendo Switch y demás. Y fijaos que Dragon Ball lo tenemos ya aquí, ¿vale? Aquí tenemos a Bit. Este es Bit. Este es el avatar típico de Super Dragon Ball Leaves que lleva acompañando la marca, este juego arcade de cartas, pues un montón de tiempo ya. Más de una década, ¿no? Ha cumplido, de hecho, 10 años ahora el juego. O sea que aquí tenemos a Bit, que por primera vez luce en Super Saiyan 4. Y también a Note, que es el avatar también femenino, que también la podemos ver en Super Saiyan 4. Esto ha sido, pues, una noticia súper movida en los últimos meses cuando publicamos esto en Hobby Consolas. Y es que, no en vano, se trata del primer diseño femenino oficial para una Super Saiyan 4 femenina. O sea que esto también ha traído mucha cola en estos últimos días. Bueno, pues mira lo que tenemos por aquí. Qué guay esta carta. Oh, mira, mira, qué guay. Esta carta de Son Goku Orígenes, que mira, voy a aprovechar, de hecho, bueno, aquí tenemos, iba a decir, voy a coger el manga, pero no, lo tenemos aquí. Esta carta se inspira en la portada del tomo 1 de Dragon Ball. Impresionante, vemos que está un poquito más retocada, está renovada. Pero aún así mantiene la esencia pura de esta portada tan tan chula de Toriyama. Qué guay, o sea, qué bueno. Pues este personaje tan tan chulo de la primera portada, con este trajecito naranja, viene a Super Dragon Ball Heroes. Fíjate qué chulo, tío. Fíjate qué pasada. Mola un montón, porque un Goku así, con este traje de naranja clarito que vimos en esta portada, pues jamás lo hemos tenido en un videojuego. Y fíjate que va a debutar en Super Dragon Ball Heroes con este outfit. Qué chulada, chaval. Fíjate con ese cinto tan peculiar. Bueno, muy bien, eh. Muy bien. Mira, mira qué guay. Luz aquí. Bueno, espectacular, eh. Vaya pedazo de carta y vaya pedazo de diseño aquí para el juego de Super Dragon Ball Heroes, fíjate. Qué guay, eh. Ya sabéis que, bueno, si no habéis visto nunca este juego en una máquina arcade, yo nunca lo he visto en directo, porque esta máquina es una exclusiva, es de Japón. Pero bueno, tú pones esta tarjetita en el mueble arcade y el personaje se proyecta en pantalla y puedes jugar con él, ¿vale? Entonces tú pones esto en el mueble y se proyecta aquí son Goku. Está muy chulo. Y bueno, aquí tenemos más diseños y demás. De Dragon Ball, bueno, que está espectacular este. Lo hemos pasado así por alto, pero fíjate qué pedazo de diseño de Goku y Super Saiyan. Impresionante. Aquí tenemos también a Vegeta, Majin Vegeta. Justo antes de dejar inconsciente a su hijo Trunks, frente a Majin Buu. Bueno, la boda de Goku y Ichichi, Krillin y Goku repartiendo leche, ¿vale? Pues más cartitas de Super Dragon Ball Heroes especiales. Muy bien. Mira lo que he comentado aquí. Estos diseños, sobre todo este, ¿vale? El que ha traído más cola en las últimas semanas. Pues Note en Super Saiyan 4. En este caso Super Saiyan 4 incluso Full Power, ¿eh? Y Midurai, que era a tope. Muy guay. La cartita de Son One, que veis aquí. Una carta especial que se... Bueno, que se corresponde con la portada de la revista. Y que la podemos conseguir aquí en la V Jam. Ahora la podemos abrir, ¿vale? Que no la he abierto todavía, la cartita. Y aquí tenemos el Limit Breakbook que veíamos en la portada también. Muy chulo. He dicho yo 10 años, pero no sé. Cumplen ya 12 años, tío. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y digo yo, una década, sí, hombre. Una década, 12 años ya de Super Dragon Ball Heroes. Madre mía, 12 añazos ya. Tiene el arcade. Uf, espectacular, ¿eh? Aquí tenemos, pues fíjate, esto es muy interesante. La evolución, ¿no? De Beat y Note. Así empezaron estos dos, los avatares. Y fijaos ya cómo están, ¿eh? Vamos a acercar un poco a la cámara esto porque molan mucho los diseños. Ya que podemos enfocar bien. Fijaos estos diseños de Beat y de Note. Primigenio. Y aquí tenemos ya, pues, la evolución de los personajes. Impresionantes, ¿eh? Y aquí en Super Saiyan 4, normal y corriente. Mola mucho este Super Saiyan 4. Está muy chulo. ¿Vale? Y aquí también, fíjate, aquí abajo también más evolución de los avatares. 2010, 2012, cómo van creciendo poco a poco. Super Saiyan 3, tenemos ahí. Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Ultra Instinto. Han llegado antes al Ultra Instinto que al Super Saiyan 4, que es de ahora, ¿eh? Pero está muy bien esta línea temporal con la evolución de los avatares. Muy, muy chulo. Así vemos un poco la evolución a lo largo de estos años, de estos personajes, ¿eh? Muy guay. ¿Qué más tenemos? Más cartitas. Como veis ahí, pues eso. La verdad que hay un tema aquí súper, súper extenso de Super Dragon Ball Heroes. Ya sabéis que en Japón es un furor esto de las cartas de Super Dragon Ball Heroes. 12 años, ¿no? Como comentábamos. Y bueno, pues sigue pegando muy, muy duro ahí en las salas arcade. Vaya pedazo de Goku Super Saiyan 4 aquí que tenemos también Limit Breaker. Además es un Goku Xeno, porque Goku Xeno lleva siempre las judías mágicas aquí atadas a la cintura. Impresionante también, ¿eh? Este diseño de Goku. Madre mía lo que tenemos aquí. Estaba flipando con este Goku que lo vamos a acercar para que lo veáis bien. Mira cómo luce. Impresionante. Pero es que fíjate lo que tenemos. Tenemos aquí a Broly también. Brutal. En Super Saiyan 4. Fíjate qué pedazo de carta. Madre mía. Y Vegetto. Este Vegetto también luce impresionante. Qué maravilla de carta. Fíjate. Preciosa carta. Cómo está, ¿eh? Cómo está Super Dragon Ball Heroes. No paran, no paran de sacar cositas. Fíjate, este es uno de los enemigos que hemos visto recientemente en la serie de animación de Super Dragon Ball Heroes. Que ya sabéis que lanzan capítulos pues cada X meses. Y en Hobby Consolas los analizamos todos. Hemos analizado creo que ya más de 40 capítulos desde que empezó la serie en 2018. Fíjate, aquí tenemos a Juan Bestia. También otra imagen totalmente nueva junto a Piccolo Naranja. Las nuevas transformaciones de Dragon Ball. Y aquí fijaos este Vegetto también en Super Saiyan, súper chulo, muy icónico. Y también en la recreativa como luce. Mirad, vamos a ver un poco las imágenes en la recreativa. Mira este viejito que chulo. Este de aquí. A ver. Aquí. Muy chulo este. ¿Alguno más por aquí? A ver, se ven en la recreativa. Mira, mira qué chulo Gohan también en la recreativa. ¿Cómo se ve? Mira esta imagen de Juan, qué chula. Qué chula, eh. Bueno, luchando contra su hija Pan. Juan Bestia contra Pan. ¿Pero qué es esto? Esto está muy descompensado, ese combate, ¿no? Mira, mira qué guay. Qué bien se ve Pan también. Qué bonita. Muy chulo. Y aquí Piccolo Naranja. Ahí está. Piccolo Naranja chocando ahí las manos con su Juan Bestia. Muy guay todo esto, eh. Vaya revistita, eh. Fíjate que acabamos de empezar la revista. Pero bueno, lo que será contenido de Dragon Ball lo tenemos sobre todo al principio. Vale, en las primeras páginas. Siempre suele pasar, eh. ¿Qué tenemos aquí? Un mural, a ver. Un mural de personajes. Mira qué chulo, eh. Mira qué chulo, eh. De hecho, fíjate, este estilo recuerda mucho al juego este que estaban creando unos fans que llevan, bueno, desarrollándolo mucho tiempo, ¿no? El Hyper Dragon Ball Z, creo que era. Un juego por fans. Y se parece mucho a ese estilo, eh. Qué guay este mural. Muy, muy original este diseño, eh. De los personajes. Mira, son dibujos de los fans, ¿no? ¿Quién habrá dibujado esto, tío? Esto es Nappa, eh. Nappa ahí haciendo un cañón de energía. Tremendo, eh. Bueno, sí, los bigotillos. Le falta el bigote, ¿no? Tiene el bigotillo, eh. Ojo, eh. Ojo aquí a los fans, como crean. Qué chulo, tío. Eh, pues mola que la gente mande sus dibujillos a la revista. Bueno, esto como toda la vida pasa en las revistas, ¿no? Que la gente mandaba por correo sus dibujos. Pues mola que esto lo hagan, porque esto en Love Jam no pasaba, eh. Qué guay. Qué sorpresa ver esto. Bueno, el que ha hecho este dibujo es impresionante. El primero, eh. Me flipa un montón. Ay, pedazo de arte. Y más cositas que tenemos. Mira. Por el aniversario número 12 de Super Dragon Ball Heroes, pues ha lanzado este set especial. Con este archivador tan tan chulo. Fíjate que diseños de Goku, Vegeta y Vegetto en Super Saiyan. Y eso también impresionante, eh. En Goku Ultra Extinto. Y otros personajes también claves de la serie. Ahí está. Muy chulo, eh. Todo lo que se está celebrando con la marca. Y aquí tenemos más cositas de Super Dragon Ball Heroes. Tenemos un nuevo tomo, en este caso, de lo que sería la expansión. Nuevo tomo manga de la expansión Ultra God Mission. El tomo número uno. Casualmente, tengo por aquí. Esperad un momento. Porque mira, esto lo acaba de lanzar al mercado. Fijaos la mosca que os dije antes. Esto lo acaba de lanzar al mercado Planeta Comic. ¿Vale? Llevan ya varias expansiones también. Y aquí tenemos la misión al universo. El tomo número dos. Para que veáis un poco cómo es. Cómo luce, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Muy chulo, ¿eh? Un estilo totalmente diferente a lo que hemos visto en otras obras manga de Dragon Ball. Pero bueno, que sepáis que esto se publica aquí en España. Gracias a Planeta Comic, ¿vale? Entonces ya van allí por este. Por el tomo número uno. De lo que sería la expansión Ultra God Mission. Y luego tienen también este. Que este no ha llegado a España. Yo creo que esto no se ha publicado en el extranjero. Y también está relacionado con el tema de los avatares de Super Dragon Ball Heroes. ¿Vale? Esta portada muy chula. Con Broly. Con Vegetta. Y con Célula. Ahí está. Muy chulo. Bueno, con Cél. Que luego me vas a decir, ¿se hizo Cél? Vale, se hizo Cél. Y aquí está la guía. Que esta también la he comprado. Lo que pasa es que todavía no me ha llegado. Me llegará la semana que viene. Así que luego si os hacemos otro vídeo especial con la guía de Super Dragon Ball Heroes. Todos los años me compro esta guía. ¿Vale? Que es una guía de aniversario. Yo creo que la llevo comprando desde hace, yo qué sé, cuatro años o así. Y está muy guay porque aquí se resumen todas las cartas que se lanzan a lo largo del año. Todos los artes. Que fijaos qué artes hay aquí. Es impresionante. Fíjate este arte de Gohan Super Saiyan 2. Que esta creo que la incluyen de regalo aquí con la guía. O sea, que es impresionante tener esto. Ahí está. Entonces, eso también se puede comprar en Amazon Japón igual que esta revista. Más cositas. Bueno, fijaos qué pedazo de cartas de Super Dragon Ball Heroes también por aquí. Oh, no, no. Esto ya es del Dokkan, ¿eh? Fíjate. Estamos aquí el Dokkan, ¿eh? Pero es que voy a dar. Lo tenemos aquí, macho. Impresionante. Vale, vale. Esto es colaboración con el... Vale. Colaboración Dokkan Battle con Super Dragon Ball Heroes. Vale, vale. Ahora sí. Porque he visto este Yanenba. Digo, este Yanenba así oscuro. Este Black Yanenba. Esto es de Super Dragon Ball Heroes. Y este Cooler también. Golden Cooler. Impresionante, ¿eh? Y los Xeno y demás. Aquí tenemos también a Hearts. Este es un personaje muy... Muy duro, ¿eh? De debatir en el anime de Super Dragon Ball Heroes. Y todo esto, pues sí. Aquí lo estáis viendo. Llega el Dokkan. ¿Vale? Aquí lo estaban ya anunciando. Muy bien. Muy bien. Como veis, todo es de Super Dragon Ball Heroes. Es un locurón lo que mueve allí. ¿Qué más tenemos? Ah, mira. Esto del Legends ya. Del Dragon Ball Legends. Que, por cierto, desde hoy ya podéis disfrutar del nuevo festival de Dragon Ball Legends. Y está centrado en Dragon Ball GT. Mola un montón. Porque ya desde la pantalla de inicio tenemos el tema del... Eso ya suena en cuanto inicia la aplicación. O sea, que es una pasada, chaval. Os lo recomiendo, ¿vale? Que os descarguéis el juego totalmente gratis. Es oficial y es legal. Y mola un montonazo. Y ya te digo que han decidido centrar el aniversario en Dragon Ball GT. Y hay unos diseños espectaculares, tío. De Goku Super Saiyan 4 y de Vegeta Super Saiyan 4. Y bueno, pues fíjate. Esto en este caso no es de GT, sino del Dragon Ball Super Super Hero. Y estos personajitos que ya los tenéis disponibles, ¿vale? En el juego. Yo tengo a Pan. La conseguí. Está muy chula. Muy, muy chula. Y también tuve la suerte de conseguir a One Bestia. One Bestia. Piccolo no lo conseguí. Creo que no llega a conseguirlo. Pero One Bestia sí me salió. Tuve suerte. Porque además es una carta legendaria. Y es bastante complicada de pillar. Así que tuve suerte ahí en las tiradas. Más cositas. Es que esto es uno para la revista. Fíjate el arte. Fíjate el arte que, bueno. Aquí tenemos el Dragon Ball de Breakers, ¿no? Que ya te digo que es un juego bastante mejorable de Dragon Ball. La falta de que... Pues... Le insufle más contenido, ¿no? Al juego. Y es que fíjaos. Fíjate lo que tenemos aquí. El arte es de lo mejor del juego, de verdad. Es que fíjate que arte es de 17, 18 y 16. Es impresionante cómo se ve esto. Madre mía, qué pedazo de dibujo. Y bueno, pues básicamente aquí anuncian que llegan diferentes habilidades de los personajes y outfits para tus avatares. ¿Vale? Aquí estaría ya lo que sería la temporada de los androides. Esto va a ir por temporadas en Dragon Ball de Breakers, ¿vale? Así que bueno, pues lo voy a ir actualizando poco a poco y metiendo contenido. Y aquí también otro juego que se va a ir actualizando poquito a poco. Aunque no lo hace falta porque ya Dragon Ball Z de Kakarot de por sí es una representación impresionante. Pero es que fíjate, le van a meter el DLC del último combate. ¿Vale? Es lo que sea el especial de Bardock de Dragon Ball Z. Y bueno, pues el DLC se acerca, sea el DLC número 4. Aunque yo diría mejor el DLC número 2. Porque los primeros dos fueron bastante chusteros. El bueno fue el de Trunks del futuro. Y ahora viene el segundo bueno, que es el de Bardock. Y ya hemos visto, de hecho esta semana, un tráiler de Bandai Namco donde podemos ver el planeta Kanasa. Impresionante, tío. Impresionante. Bueno, qué guay. Mira, mira los diseños, son espectaculares. Aquí tenemos algunas imágenes más que ya también ha compartido Bandai Namco. Y bueno, pues una auténtica delicia. La verdad es que vivir la experiencia de Bardock, todo lo que fue el genocidio por parte de Freezer, todo va a ser impresionante en tu Dragon Ball Z de Kakarot. Así que bueno, a partir ya del año que viene lo vamos a disfrutar. Más cositas. Fíjate, un poquito de merchandise, de figuritas que nos gustan. Las SH Figure Arts, que muchas veces las hemos mostrado aquí en Hobby Consolas. Y las seguiremos mostrando porque ya sabéis que yo estas las estoy coleccionando. Son figuras articuladas de Tamash y Nation, espectaculares. Y se han anunciado estas. ¿Vale? Trunks del futuro, que ya era ahora porque se lanzó una hace un montón de años. Y se quedó muy vieja en lo que respecta a las articulaciones, las caras, etc. Y esta ya sería un Trunks 2.0, que tiene tanto en estado base como en Super Saiyan y se ve increíble. Ya era ahora, ¿vale? Porque el otro Trunks la verdad que dejó un poquito de desear. Que desear. Y aquí tenemos el Vegeta también de inicios de la saga de los androides, cuando se enfrenta a A19 y le revienta la cabeza con el Big Bang. Pues también lo tenemos por aquí. ¿Vale? Que se va a lanzar. No se ha lanzado nunca esta versión, ¿eh? En concreto. Se lanzó la del Super Vegeta, ¿vale? Super Vegeta sí que se lanzó. Pero esta en concreto, de esta etapa, es muy interesante, ¿vale? Y por supuesto Pan. Por supuesto Pan de Dragon Ball Super Super Hero, que sería también increíble. Estas figuritas ya se pueden reservar en España, ¿eh? Esto ya lo he reservado en una tienda que se llama Pixel Atoy. Y ya las he reservado por ahí, o sea que genial. Este Vegeta es que mola mucho, ¿eh? Se lanzó uno, uno también más o menos del mismo arco de inicios de los androides. Pero vamos, con esta calidad no, ¿eh? Con esta calidad no. Es que fijaos cómo se ve este Vegeta. Vaya pedazo de detalle facial muy chulo. Me encanta, me encanta. Más. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sorpresas hay de Dragon Ball por aquí? A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Pues mira. El 7 de diciembre es una fecha clave para lo que nos queda de año. Porque se va a lanzar esto que veis aquí. La edición en formato físico de Dragon Ball Super Super Hero en Japón. En Japón. Aquí no se va a lanzar todavía. No sabemos nada del formato físico en España. Es una pena. Pero bueno. En Japón sí. El 7 de diciembre. Y bueno. Va a tener un montón de ediciones especiales y demás. Yo también he reservado ya la mía. En Amazon Japón. Así que bueno. También cuando me la manden. Pues la enseñaremos aquí en Hobby Consolas. Si llegamos vivos con la cartera al año que viene. Así que si la vais a ver. Lo garantizo. Un poquito de promoción aquí de la peli y tal. ¿Vale? Del lanzamiento. Y poquito más. Mira. Aquí están promocionando la página oficial de Dragon Ball. La Dragon Ball Official Site. ¿Vale? Aquí la promocionan. Aquí también pues informan de Dragon Ball todos los días. Cositas. Igual que en Hobby Consolas. Pero nosotros mejor. Nosotros mejor que ellos. La verdad que sí. Que informan aquí de cositas y tal. Suben curiosidades y eso. Pero bueno. Nosotros también. Lo damos todo en Hobby Consolas. Para vosotros con Dragon Ball a diario. Y cojo las tijeras. Las tijeras del poder. Porque tenemos aquí. La cartita de Songoan Bestia. ¿Vale? La vamos a abrir por aquí. ¿Vale? No vamos a liarla. A ver. Si por esta línea de puntos. Yo creo. Yo creo que ya la podemos sacar. De hecho. ¿No? A ver. Sí. Mira. 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 Mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Vaya pedazo de carta. De Super Dragon Ball Heroes. Con este One Bestia. Basado en esta portada de la revista. ¿Vale? Como hemos comentado antes. Y esto pues te viene gratuito. Como podéis apreciar. Dentro del formato. Dentro del tomo. Muy chula. ¿Eh? Esta cartita. Pues esto ya te digo. Si viviéramos en Japón. Nos íbamos ahora a echar unas maquinillas ahí. De Super Dragon Ball Heroes. Poníamos esto en el mueble. Pan, pan, pan. Y nos saldría. Son One Bestia. Espera que me emociono con la cámara. Y nos saldría. Son One Bestia en el juego. Que guay. Con esto es imposible perder la partida. Ya te digo. Más cositas. Bueno. Esto ya de Dragon Quest. Vamos a pasar un poco. Porque este vídeo ha centrado en Dragon Ball. Aunque también nos encante Dragon Quest. ¿Vale? Aquí está. Bueno. Es que es una pasada. Dragon Quest también. Es que esto es un no parar. Que sepáis eso. Que hay un manga también de Dragon Quest aquí en la huella. ¿Qué más tenemos? Más cositas. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yu-Gui-Oh? ¿Yu-Gui-Oh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Yu-Gui-Oh? Pues que va a estar presente Dragon Ball en la Jan Festa. ¿Vale? Como siempre. Decía la gente que no iba a estar presente. Bueno. Pues va a estar presente Dragon Ball en la Jan Festa. De este año. Es lo que sí. No podía faltar. ¿Yu-Gui-Oh? ¿Yu-Gui-Oh? Boruto por aquí. Pues esto ya es una fiesta. Niña Dragon Quest un poquito. Como se notan los diseños de Toriyama. ¿Verdad? Muy chulo. Dragon Quest. Por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? One Piece. El nuevo juego. One Piece Odyssey. Como veis. Esta revista no solo son de Dragon Ball. Hay de todo. Hay de todo. Todos los animes preferidos los tenéis aquí. Mira Capitán Tsubasa. Ahí estamos. No podía faltar. Fíjate. Kojiro Hyuga. ¿Eh? Marlenders. Mítico. Muy guay. Los Jojos. Los Naruto. Los Borutos. Si es que hay de todo. Fíjate. Aquí también se publica el manga de Boruto. ¿Vale? Para que lo sepáis. Aparte de Dragon Ball Super y demás. Y bueno. Aquí tenéis el capítulo de este mes también. Super Mario. No podía faltar. ¿Vale? Splatoon. Tenemos aquí también el nuevo de Pokémon. ¿Vale? Escalada de la Vúlpura. Que bueno. Ha sido pues el mejor lanzamiento. ¿No? En un exclusivo de la historia. Una locura. En lo que respecta a ventas. Y bueno. Pues todo esto. Lo que tenemos aquí en la V ya. Impresionante. ¿Eh? Un poquito de Digimon también. Por ahí los Abumón. Los Pillomón. Los Gabumón. Ahí está. Muy chula. Muy chula. Y. Pero no os vayáis porque es que nos queda una cosa muy tocha. Una cosa muy importante. Que ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo yo esto? A ver. ¿Dónde está? Esto es Doctor Stone. ¿Y dónde está lo que nos interesa a nosotros para rematar? Aquí está. Que estaba ya yo temblando. Que no aparecía. Esto. Esto. Está la imagen de la discordia. No. La imagen que ha arrasado en los últimos días. La imagen que ha arrasado. La nueva generación de Dragon Ball Super. Está a la vuelta de la esquina. Y esto que veis aquí es el anuncio. Del regreso de Dragon Ball Super. En el formato canónico manga de Alquíratu Llama de Dragon Ball. Y de Toyotaro. El próximo 20 de diciembre. Se lanzará el nuevo capítulo de Dragon Ball Super. El nuevo capítulo manga. Se publicará en esta revista. Así que. La revista del mes que viene. Me la juego ya aquí. Me la juego. A que va a tener una portada de Dragon Ball seguro. Y habrá que comprarla también. Y la traemos aquí en Hobby Consolas. Y en esa primera. Y en ese nuevo número. Del mes que viene. Pues vamos a tener esto. El primer capítulo. De Dragon Ball Super. De lo que sería el arco de Goten y Trunks. Como protagonistas. Al menos. Los tenemos protagonistas en la imagen promocional. Veremos qué pasa. Muy chulo. Aquí tenemos el color real de este pelo tío. Porque es que. Por fin lo tenemos aquí real. El color. Hemos visto un montón de scanse en la red y demás. Pero aquí lo tenemos frente a frente. Y el color del pelo de este Trunks. Como podéis apreciar. Es más morado que azul. Yo bromeaba en la red. Diciendo que esto era el color morazul. Porque la verdad que parece que también es azul. Pero viéndolo aquí en directo. Vosotros no lo estáis viendo realmente como se ve. Yo sí. Y diría que es mucho más morado que azul. Pero ya te digo. Va caballo entre el azul y el morado. Está muy chulo. Y bueno. Goten impresionante. Se parece mucho a su abuela. A Jinne. Se parece mucho a Jinne. Muy chulo. Pues estamos. Muy emocionados con esto. Igual que la mosquita. Porque tengo muchas ganas de ver de vuelta Dragon Ball Super Jam. En formato manga. Aunque sea. Y luego en el anime. Pues ya veremos lo que pasa. Que seguramente el mes que viene se anuncia algo gordo. En diciembre. Al menos eso dicen los insiders. Y bueno. Pues tengo muchas ganas también de ver esto de vuelta. Lo vamos a comentar por supuesto. Vamos a analizar el capítulo en Hobbit Consola. Vamos a hacer la crítica. En cuanto se lance el 20 de diciembre. Y muchas ganas de comentarlo la verdad. Va a ser una precuela. Están diciendo que es precuela de Dragon Ball Super Super Hero. Lo que vimos en la película. Por los acontecimientos previos. Y tampoco se descarta que sigan por ahí. Que también adapten lo que sea la película en formato manga. Así que bueno. Veremos como se termina. Rematando esto. Pero de momento tenemos estas dos imágenes. De Goten y Trunks. Están tan chulas. Que bueno. A mí me han dejado loquísimo. Y me gustan un montón. Me gustan un montón. Aquí la Toriyama. Ha diseñado estos trajes que veis aquí. De superhéroe. Y Toyotaro se han cagado de hacer. Pues esta ilustración que veis aquí. Pero los diseños de los trajes son de Toriyama. Han dicho también que van a llevar unas máscaras. Pero todavía no se han desvelado las máscaras. Quizás habría sido interesante. Que hubieran puesto esos dos personajes con las máscaras. Y ya cada cual pues que. Habría sido. La verdad que lo estoy pensando. Debería haber sido muy chulo. Que hubieran aparecido aquí con máscaras. Y ya está. Y ya cada cual que dijera pues. Cuáles eran los personajes. Pero aunque sería muy fácil adivinar. Si viéramos el pelo de Trunks y demás. Está guay. Está guay. Me mola un montón esta ilustración. Muy mítica. Por eso digo que este número es muy mítico. De Logo Jam. Y nada. Pues espero que os haya gustado mucho. Aquí tenemos también promoción de Digimon Ghost Game. Que es el anime que hay actualmente. En lo que sería el horario de Dragon Ball Super. Cada domingo. A sobre las 9 de la mañana. Lo están echando en la. En Fujite. Y bueno. Pues esto ha sido todo chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Se nos ha ido ya pues casi a los 25 minutos. Una auténtica bestialidad. Así que. Pues me alegro mucho. ¿Vale? De que estoy viendo esto. En Hobby Consolas. Y os ha gustado. Pues le dais a like. Os suscribís también a nuestra web. A nuestro canal de YouTube. Y presionáis también la campanita. Din, din. Para que no os perdáis nuestros nuevos vídeos. Y si seáis los primeros en verlos. Así que muchísimas gracias a todos. Y... Kai Kai.